a un tren. Bueno, tenemos más detalles y para ello está Henry Saldaña en la línea para que nos dé más información. Adelante, Henry, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, Víctor? Como bien lo mencionabas, pues bueno, este accidente, la imprudencia de estas personas que viajaban precisamente en este camión de carga que salía de una empresa ubicada ahí en San Isidro, Mazatec, pues cobró la vida de dos personas. Pero desafortunadamente, después de ese impacto contra el tren ahí en las límites de Tlaxomulto y el municipio de Tala, precisamente en la carretera de San Isidro, Mazatec, pues efectivamente dejó este saldo fatal de dos personas fallecidas. Los dos viajaban en este camión, era el copiloto y el piloto de este camión de carga que salían de esta empresa que llevaba los fertilizantes y que desafortunadamente, pues bueno, no hicieron caso al sonido del tren y fue impactado exactamente de lleno, dejó la volcadura y pues el saldo fatal de estas dos personas fallecidas. En esos momentos todavía se encuentra personal del Instituto Jaliciente de Centros Orientes tratando de rescatar los cuerpos de estas dos personas. Se encuentra cerrado todavía la circulación en este punto desde San Isidro, Mazatec, debido a que el tren todavía se encuentra detenido mientras se realizan las interrogatorias por parte de la Fiscalía de Jalisco. La información que tenemos hasta estos momentos. Muy bien, Henry, gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.